Ante la polémica desatada por los comentarios e imágenes publicadas en la cuenta de Facebook del sacerdote Jorge Manuel Guevara, donde manifestaba su gusto por las mujeres voluptuosas y los autos de lujo, la arquidiócesis de Morelia determinó separarlo temporalmente de sus actividades sacerdotales, en tanto se realizan las investigaciones correspondientes. Algunos feligreses vecinos de la colonia Guadalupe de Morelia, donde el sacerdote se desempeñaba como vicario de la parroquia de Guadalupe, expresaron su opinión. ¿Qué te puedo decir ahí? No, no te sabría contestar, hija, porque yo, pues se me hace que no deben de este... Es como dar a saber sus cosas, ¿no? Mejor reservarse eso, lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, la propiedad de yo... Yo no soy amante de las redes, ni del Face, ni nada de nada. Otros fieles católicos comentaron que el actuar del sacerdote siempre fue normal, al igual que sus celebraciones religiosas. Para mí, a mi ver, está bien. Normal, igual que los otros padres. Nada raro puedes ver. Incluso, el padre le daba consejos a la feligracía para que se lleven una vida guiada por el bien. También nos da consejos y lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Algunos vecinos de la colonia Guadalupe comentan que el padre, Jorge Manuel Guevara Corona, es una buena persona y buen sacerdote. Para Coasar TV, Andra Fernández.